Líderes y ciudadanos residentes de Monterrey analizaron y dieron su veredicto sobre el encuentro organizado por el Norte entre los cuatro punteros a la Alcaldía Regia. El candidato del PRI, Adrián de la Garza, fue declarado ganador por el 39% de los participantes reunidos en las instalaciones del periódico. En el encuentro de la Garza evitó caer en polémicas, no respondió a ataques, defendió su actuación como procurador en el sexenio de Rodrigo Medina y en sus participaciones se limitó a dar propuestas de lo que sería su segunda gestión. Pero te voy a contestar, fui procurador en la peor época de inseguridad que ha vivido este estado. Me tocó luchar contra la delincuencia organizada en esa administración. Hicimos un trabajo en el que estoy seguro que muchos de los ciudadanos de Nuevo León reconocen que hubo esfuerzo, reconocen que hubo cambios en materia de seguridad, reconocen las medidas de seguridad implementadas en el estado y de lo cual me siento muy orgulloso. En cambio, quien sorprendió a los asistentes fue el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia, Patricio Zambrano por su carácter combativo y al acusar al panista Felipe de Jesús Cantú de querer bajarlo de la contienda. Además, quien decepcionó a los ciudadanos fue el candidato Albiazul, al evadir responder acusaciones en su contra. Para los asistentes, Zambrano y De La Garza mejoraron la percepción de su imagen por evitar las acusaciones y la guerra sucia respectivamente, mientras que Cantú y Madero empeoraron. Por lo pronto, a los candidatos les queda un mes y medio de campaña para buscar convencer al electorado de votar por ellos.